Quítame el recuerdo El cielo donde me llevó Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar por él Déjame lamentar ganas de volver A verte Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Corre con tus labios lo que el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda e inténtalo tú Anda e inténtalo tú Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar por él Déjame lamentar ganas de volver Ábrete Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo su sensación Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Corre con tus labios lo que el beso Corre con tus labios lo que el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda e inténtalo tú Anda e inténtalo tú Anda e inténtalo tú Quítame7 Quítame si no